hola buenas aquí es culio y volvemos con otro capítulo más de stardew vale chicos es martes día 16 del invierno del segundo año y tenemos una carpa de medianoche que podemos hacer con esa carpa de medianoche pues muy fácil chicos vamos a llevarla a uno de los estanques que tenemos y vamos a llenarla de carpas de medianoche porque el budín de espuma de mar necesita este pez además de eso no tenemos nada importante en la televisión podríamos echarle un vistacillo chicos a la pitonisa noto que tenemos una espectadora y los espíritus están muy felices hoy también chicos los espíritus están felices todos los días mercado nocturno vale 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 perfecto vamos a ver qué necesitaba para hacer el budín de espuma de mar exactamente es este plato de aquí platija y carpa de medianoche platija y carpa de medianoche y platija no tengo platija pues puede ser que no tenga eh vale lo primero es ver así mira tengo aquí la platija es verdad tenemos esto esto el esturión los cangrejos yo creo que los podemos sacar no es algo que nos interese sabéis lo queríamos para sacar el evento de willy y una vez que ya lo tenemos no nos sirve para nada que podríamos construir otro estanque por supuesto que tengo recursos de sobra también pero para qué queremos el estanque de cangrejos chicos creo que no es necesario y nos va a venir mucho mejor tener esto además vamos a sacar 10 cangrejos que tampoco nos van a venir mal bueno 10 o 9 que para hacer las tortitas estas de cangrejo y demás nos sirve a ver sacamos todo y nada chicos esto es fácil vaciar estanque ok vale ya tenemos el estanque vacío echamos aquí la carpa de medianoche y a reproducirse tenemos pepinos no quieres tener los estanques de colores estanques de colores a que te refieres a los que se hacen con la la anguila de lava y todo eso lo podríamos hacer pero bueno lo del agua cambiar el color del agua depende del pez que metas dentro bueno vamos a ir probando gente y ya está estoy en el segundo año chicos en el segundo no hemos avanzado demasiado todavía nos faltaría el tercer año y tal y bueno una cosa que también tendríamos que pillar antes de seguir antes de seguir y ahora haremos la ronda con los vecinos que lo tenemos pendiente desde hace unos días ya sería esto chicos esto de aquí que era lo que teníamos que pillar caviar no sé qué y salbón sombrío porque tengo aquí un pepino de mar alguien me lo me lo explica esquirlas prismáticas esquirlas prismáticas tengo varias estaría bien encantar otro arma no tener solo esta que tenemos la de diestro encantar otra vale pero bueno eso lo iremos viendo la esquirla prismática para que la vamos gastando toma ya le hemos dado dos regalos a caroline le vamos a dar un regalo aquí a el alcalde una hoja cola para sebastián oye 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 que pasa aquí gente está 10 y estuqui no me han avisado muy bien con esto acaba nuestra clase de aeróbic estáis sudando no se pone ni chándal el guarro oh my god surpilina jr me estabas mirando que vergüenza no quería que nadie lo supiera y mucho menos tú solo intento conservar mi buena salud es que parece es que le ponemos la voz de de rajoy o le ponemos esa voz de estreñido cuanto más mayor te haces más esfuerzo requiere aunque no estoy en muy buena forma que digamos casi no puedo seguirles el ritmo mira no pregones a los cuatro vientos que hago aeróbic vale no lo haré no te puedo prometer nada no lo haré no lo haré no te preocupes tu secreto está salvo conmigo gracias surpilina jr lo valoro mucho claro le hace el seseo el seseo es el original bigote sabéis tiene toda la lógica del mundo bueno amigail no sé si tenía regalo pero por si acaso le damos uno jody creo que no tenía esta semana toma oh eres un cielo me encanta gracias este regalo irradia energía positiva no hay de que a ver chicos aquí no le gusta un diamante no o sea eso estaba claro tenía que gustarle si no era para darle dos leches bien amigo george quedaba poca amistad por subir contigo pero creo recordar que algo algo había pendiente gracias evelyn por si acaso toma oh cielos tiene muy buen aspecto y harvey no estará por aquí no harvey harvey estaba aquí en teoría claro hemos entrado aquí pero harvey no está bueno harvey a lo mejor nos lo encontramos luego a la noche en la zona de la playa como tenemos evento allí pues es interesante no bueno vamos a completar el lote que ya va siendo hora salmón sombrío caviar y mayonesa de dinosaurio completado chicos perfecto que recompensa me dan por esto no lo sé todos los demás han vuelto excepto yo ahora puedo irme a casa yo también gracias 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 y voló y yo volé de él algo bueno pasará pronto pues ya está chicos hemos completado esto y algo bueno pasará pronto más bien mañana no bueno pues vámonos chicos a ver clint a ver clint si te puedo dar una matista anda mira clint no está se ha pirado ya se ha ido por ahí de picos pardos peni jazz vale esto si me interesa jazz y leo vale genial comer el queso no no nadie te ha pedido que comas queso hijo y bueno tendríamos que ir a ver a a robin pero no sé tengo una idea necesito 80 unidades de madera noble esqueletos bla esto no me no me interesan esas misiones ahora mismo más adelante nos dedicaremos a hacer misiones semanales y a ver que podemos ir sacando vale bueno donde robin estaría bien ir y me gustaría también puedes hacer la pregunta si es de algo que ya se hizo exacto exacto podéis preguntar o de cosas que ya se han hecho en temporadas anteriores lo que no podéis preguntar entre comillas son cosas de de la actualización nueva que no haya visto las condiciones que hay por aquí son perfectas bueno chicos quiero comprar algo déjame ya acrobus en paz voy a comprar un huevo sombrío y tal y como te lo compro mira es un regalo increíble veis regalo asegurado creo que no ha pasado bueno depende han pasado bastantes cosas tú puedes creerlo pero a lo mejor si ha pasado entonces te la puedes jugar tú mismo gracias vincent hijo mira guau muchas gracias estaría bien encontrar a lea por ahí creo que a marni no teníamos que haberle dado el regalo gente gente por favor esa parte en la que no entiendo nada eso sí que es un señor pez no hay duda de que llevas la pesca en las venas muy bien a ver ya veremos mañana a quien nos hemos dejado de dar regalos porque la verdad que estoy siendo un poco caótico eh ese vídeo de borrachos llegó a españa bueno que si llegó ese y el de puro toyota también ha llegado eh vale pues deberíamos comprar un cuadro aquí a ver que me vendes señor lupini dentro de mil años vamos vale gracias gracias por el cuadro aquí vendes algo interesante mira el pudin de ciruela le gusta has huevetes alas de murciélago bla no necesito nada de esto café gratis sí esto nunca se le dice que no y lo que es la pesca debajo del mar como que me olvido ¿no? no tenemos mucha necesidad vale necesitamos una hoja cola la cafetera no no a ver he conseguido el café expreso de no sé qué pero la cafetera en sí no eso me imagino que necesito hacer alguna otra cosilla por ahí que no hemos hecho y bueno ya veremos la forma de conseguir que a ver esa pregunta en concreto no me parece mal ¿vale? toma es un regalo chulísimo gracias mira los elementos procesados gente siempre suelen ser un un acierto para casi todo el mundo ¿vale? por ejemplo mirad está aquí lea que pasa de ir al mercado nocturno pero quiere un vinito pues toma un vinito y Clint que no le pudimos dar el regalo porque no no estaba en la esta así que se lo damos aquí vale ¿cómo ha quedado la cosa? de regalos Caroline le hemos dado regalo y no había necesidad ya más Marnie tampoco Robin sí tendríamos que darle un regalo más a Robin otro a Leo otro a Lewis a Willy otro a Jody otro vale a Lea está ya al máximo Evelyn le hemos dado hoy Rose Vincent Clint Kent chicos nos quedaría Kent y el enano muchas gracias Choco muchas gracias por el follow te lo agradezco bienvenido vale nos faltarían Kent y el enano pero para Kent no tengo nada ahora mismo y para el enano tampoco así que vamos a ir a por algo para él muy buenas bienvenido Choco y ¿cómo hago que Penny me remodele la casa? eso es muy fácil Narigón te casas con ella la llevas al máximo de corazones y te lo hace y además te arregla la casa bueno ¿qué le podemos dar a Kent? aceite aceite de trufa aceite de trufa aceite de trufa y tenemos que llevarnos algo para el enano ¿le gustarán las lágrimas heladas? le gustarán las lágrimas heladas digo yo el enano podemos encontrarlo y yo creo que a Kent por ahí también vamos a pillar una trufa porque estoy viendo que estamos gastando mucho aceite de trufa y vámonos a ver habría que encontrar al enano y a Kent ¿a quién? ¿de quién estáis hablando? ¿a quién le gusta más el qué? a Kent hay cosas que le gustan más claro sí, pero quiero probar el tema de el la lágrima helada si le mola o no le mola sé que por ejemplo el rubi le encanta sé que el amatista ah, esto me recuerda a mi hogar por ejemplo si nos vamos aquí ahora donde el enano vale el diamante y la lágrima helada lo aprecia la omnigeoda la omnigeoda es lo que hay que darle guay tenemos muchas además tenemos muchas avellanas tostadas a Kent sí, sí, lo sé sé que es el mejor regalo de Kent pero al mismo tiempo ocurre una cosa y es que no tengo muchas avellanas entonces tampoco me compensa y con el aceite de trufa que sé que le gusta porque si nos vamos aquí a ver a Kent el aceite de trufa es apreciado el risotto de lecho y las avellanas tostadas es lo que más le gusta pero eso es más difícil vale, entonces como esto le gusta se lo damos y subimos un poquito no subimos del todo la amistad pero sí que subimos algo entonces bueno dentro de lo malo pues es una buena opción vale, Kent está aquí míralo siempre sale por la noche de casa así que es un buen sitio para darle algo y nos faltaba alguien alguien nos faltaba al que no le hemos dado ninguno a ver no, yo creo que está bien ya Alex le hemos dado regalo Harvey no le hemos dado pero bueno en la ronda de regalos de mañana podemos solucionar todo ya lo suyo es mañana ya dar todos los regalos que faltan y así nos olvidamos ya por completo de eso el resto de semanas y ya está chicos así avanzamos más rápido vamos a dormir ya chicos no voy a perder más tiempo podríamos haberle encargado algo más a Robin pues por poder la verdad que sí pero tampoco tengo muy claro el qué Shane no hace falta darle regalos chicos mirad aquí estaba Shane está al máximo lo veis no puedo subir más amistad con Shane esos corazones salen en gris y a no ser que me haga su novio no me vale de nada o sea que no es necesario de eso nos podemos olvidar vale voy a revisar un poquito aquí esto también podríamos poner mirad ponemos aquí esto las neveritas ahí tenemos dos neveras maravilloso y así tenemos ya eso más o menos bueno un poco mejor colocado digamos esto que son los cultivos estos de las macetas en principio las macetas me importan poco y la tele aunque sea normal la dejamos ahí de momento es muy cómodo tenerla aquí en la puerta de casa como sabéis ya organizaremos esto de nuevo y cuidado eh que mirad lo que está pasando mercajoja se convierte en otra cosa bueno 11.000 chicos 11.000 de dinero está muy bien está muy bien progreso guardado la evaluación del abuelo yo creo que ya la pasamos chicos no nos hace falta más eh una reposición de la reina de la salsa que lo sabemos hacer ya y hoy es el cumpleaños de rasmodius pero la verdad que nos da igual porque ya estamos al máximo de amistad con él así que no nos hace falta tenemos cartas correo solvina dale la vuelta a la carta para ver cómo hacer comida supersana sentirás la energía fluir por tu cuerpo nos vemos pronto plato rojo esta mañana te he preparado en el salón algo para picotear al ataque estofado de judías bueno a ver menos da una piedra no está bien venga chicos caricias al gato comemos un café vamos bebemos un café y vamos a movernos rápido a hacer nuestras cosas diarias y a dar los regalos que quedan de esta semana esto me lo llevo para sandy y esto para vincent y yo creo que no me dejo nada esto sería bueno para el enano aunque bueno creo que tenemos omnigeodas que nos pueden servir mejor para ese trabajo venga vámonos hay que ver qué pasó con mercajoja correcto vamos a ir al pueblo y vamos a ver qué ha ocurrido ahora lo veremos lo primero vamos a ir a la zona sur a ver si está yody en casa y le hacemos entrega del pastel de chocolate y de paso si está su hijo vincent pues también mirad está aquí kent perfecto toma y vincent no está pero nos hemos quitado dos de los regalos en una casa eso está muy bien lo bueno que no tenemos ningún regalo que entregar en donde pierce así que podemos entrar aquí a ver si harvey tiene algo que decirnos ojo a survilina júnior justo ahora iba a escribirte una carta según mis informes te toca tu chequeo anual calma 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 no hay por qué preocuparse será rápido e indoloro sígueme por favor la musiquilla chicos vale no te muevas por favor di di as vale ya está solo solo necesito mirar tus constantes vitales no sé chicos parece medio portugués tu pulso está acelerado es por los nervios estoy sin aliento por el trabajo en la granja de verdad eres médico mi pulso está bien es por los nervios oh los hospitales te ponen de los nervios no intenta relajarte estoy aquí para ayudar muy bien parece que estás perfectamente survilina júnior simplemente intenta no trabajar demasiado en la granja bueno es un poco tarde eso ya no porque yo trabajo mucho gracias por pasarte no hay de que a ver chicos vamos a darle a harvey una botella de vino para que se emborrache es para mí me encanta es como si me hubieras leído la mente sí claro porque quieres emborracharte para olvidar las penas que ves cada día en el trabajo ya lo sabía y por eso he hecho entrega de este vino para ti vale chicos George había que darle algo o George ya no hace falta George ya le hemos dado esta semana perfecto toma toma pim pam pum a ver vamos a ver si está el alcalde en su casa porque si es así le doy aceite de trufa que para su edad en las relaciones con Marnie le viene muy bien vamos en la relación con Marnie le viene muy bien no sabemos para qué él nos dijo que lo necesitaba pero sabemos que le viene bien él lo dijo eh él lo dijo en el juego no es cosa mía chicos vale aquí no hay nada vámonos el alcalde estará por algún lado en algún lugar de este de este paraje natural está el alcalde para darle un masaje a Marnie claro para sus relaciones íntimas me refiero a relaciones íntimas a sus relaciones cuando están ellos solos en su intimidad bueno lo voy a dejar ya chicos que me estoy metiendo en un terreno que no me apetece 100.000 de dinero necesito yo creo que mañana podríamos hacer reformas en casa abrir dormitorio eh abrir dormitorio al sur añadir habitación en la esquina añadir habitación al sur abrir dormitorio abrir dormitorio abrir dormitorio eliminar la cuna hombre no eso está muy feo gente eso lo voy a hacer eh gente esto está muy guay creo que esto estaba en la anterior no estoy seguro de que tuviese todo pero me suena que más tienes para venderme tienes alguna recetita que tengamos pendiente ahí está eso es bueno hasta luego hasta luego robin y todo eso gratis si si estoy flipando porque eso normalmente no sería gratis eh estoy flipanding flitipanding bueno vamos a ver que ha ocurrido porque queréis saber que es lo que ha ocurrido en mercajoja ya os digo yo que no ha ocurrido nada pero bueno a ver que es lo que ha pasado oh entrada para una película te gustaría utilizar para ver la película en solitario no no me gustaría me voy a llevar a alguien a alguien que no vayamos muy bien de amistad con él claro una película sí lo que diga suena bien te veo en el cine por cierto te puedo dar también esto bueno no puedo pero le hemos dado la entrada me ve en el cine vamos al cine chicos bueno voy a ver primero si están por aquí vincent y compañía mira están todos aquí todos los críos eso nos viene muy bien porque le damos todos los regalos y me olvido no nos falta lea y el cine chicos si eso es un tótem de lluvia puede llover en invierno no sé pero lo tendríamos que probar para intentar casarnos sí vamos a ver la película con clean chicos de vez en cuando cuando vienes aquí hay posibilidades de que este tipo no esté aquí en el gancho y entonces lo puedes utilizar tú vale oh esto era una cita entonces esto es una cita hey y surbiria júnior acabo de ver la película yo mismo no ha estado mal vale que le damos a a clean que rico todo esto gente mousse de cappuccino sorbete de fruta estelar bueno eso como no sé a qué sabe la fruta estelar vale pero mousse de cappuccino nachos que rico bolsa de apretivos de hummus y palomitas está todo buenísimo gente si me hace la boca agua sorbete de fruta estelar quiere sorbete de fruta estelar verdad se lo llevaremos a la butaca de clean al empezar la película muy bien este que quiere hace algo de frío aquí menos mal que llevo puestos unos pantalones largos desde luego largos de narices bueno vamos a ver la película chicos a ver qué película es qué rico todo gente qué rico todo gente nania nania el milagro en rancho estrella fría es la víspera de la estrella de invierno y ha estado nevando durante tres semanas seguidas la familia estrella fría está aislada ir a la ciudad es imposible por suerte las vacas tienen suficiente pienso para arreglárselas un segundo chicos búfi bájate de ahí que te bajes desobediente pero la familia se ha quedado sin comida Clint le está dando sorbos a una botella sin etiqueta si tienes algo de cansancio puedes poner tu cabeza en mi hombro ¿eh? ¡Oh no! Clint está disfrutando de su aperitivo de sorbete de fruta estelar aún así papá estrella fría se cubre de valentía en estas tradicioneras condiciones para cortar el árbol de la estrella de invierno a pesar del hambre la familia decora el árbol manteniendo la promesa de la estrella de invierno viva esa noche un fenómeno inusual ¡Wow! ¡Increíble! al día siguiente mamá Cold Star se sorprende al encontrar el árbol adornado con una fruta cósmica creímos en la estrella de invierno y así fuimos recordados todos compartieron la fruta estelar a pesar de su pequeño tamaño era el alimento más delicioso y nutritivo que habían probado la familia se ha salvado y el espíritu de la esperanza está vivo la promesa de la estrella de invierno se mantiene una vez más la película ha acabado por hoy espero que hayan disfrutado del espectáculo pues ha sido una mierda menudo mierdón de película gente ¡Ey! ¡Ha sido divertido! pues sí ¿Qué tal la película? muy mal ha sido una mierda ha sido como ir a ver una película de DC esperando ver una película de Marvel pues eso que sales defraudado cuchara oxidada ah vale esto lo tenía ya bueno pues nos quedaría el enano crobus el alcalde y poquito más ahora reviso ahora reviso creo que nos falta a Alex también vamos a ver a crobus y bueno Sandy también podemos ir mañana no hay ningún problema quiero un huevo mira lo compro y te lo regalo es increíble eh como subo a la amistad contigo y eres tan bobo que te compro una cosa te la doy y dices anda que guay me ha regalado dinero realmente le regalo dinero gente ya le hemos dado dos regalos a Lea perfecto pues me gustaría ver a mi amiguete Alex a ver si está por aquí mira aquí está Willy que también está pendiente que le demos algo aquí está Willy Fogg y en principio voy a comprar el cuadro y nos vamos a buscar a los que nos quedan grachemille no se yo con todo lo que hemos gastado si tendremos mañana dinero otro cafelito no me viene mal eh quiero un café si por supuesto es gratis y es café chicos el alcalde puede estar en el centro cívico cierto es cierto es la estatua esa de las cloacas eh que pasa si le compras la estatua bueno esa estatua pues no lo sé tendría que mirarlo mirad Alex está aquí perfecto toma vino es un regalo chulísimo gracias mira ya que tal pues te traigo el vino quien me queda el enano solo y el alcalde el enano y el alcalde del alcalde que no es alcalde el enano y el alcalde muy bien vamos a echar un vistazo a Crobus a ver de a que estatua os referís la estatua aquí no hay estatua os referís a esto esto de aquí esto es para volver a asignar las habilidades del personaje para reasignarlas a ver señor alcalde está usted aquí por ejemplo a lo mejor quizá tal vez no el cetro del salvador eso no sirve para creo que para nada si queréis buscarlo lo podéis buscar pero creo que no tiene una utilidad muy o sea más allá de decoración creo eh lo busco ahora chicos a ver si tiene alguna utilidad pero yo creo que no uuuh aún no bien dicho leo bien dicho leo tengo uno muchacho hay que me ha pillado jaja ha sido un gran día ¿sabes? todavía echo de menos a mi familia en la isla pero en general me siento feliz por las memorias no triste y realmente siento que pertenezco a este lugar feliz por las memorias gente eso que es uy le he dado a saltar el evento gente menudo F le he dado sin querer le he dado sin querer le he dado sin querer chicos oh menudo F bueno ahora busco el evento ¿vale? ahora lo vemos de alguna manera no os preocupéis hacemos aquí en youtube un corte ¿vale? pondré el evento entero y ahora lo vemos vamos a terminar el día cuarto partida y vemos el evento y realmente siento que pertenezco a este lugar es un mundo precioso amigos y me alegra ser parte de él está guay chicos, está muy guay el evento la verdad bueno, después de este momento en un universo alternativo volvemos a nuestra vida normal es la única opción ¿vale? así os lo digo así os lo digo el EO está allá nos faltaría el enano y creo que ya estaría todo ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es darle esto al enano como ya es tarde no voy a hacer nada más vamos a ir a dormir y para vosotros pues en youtube habréis visto el evento completo chicos ahora lo arreglo no os preocupéis bueno vámonos gente vámonos por aquí y vamos a ver voy a revisar un poquito los regalos si hemos dejado algo por ahí pendiente nos falta solo sandy perfecto mañana le llevamos un azafrán que le gusta y así y si hay buena suerte además hacemos alguna otra cosilla vamos a probar también lo de la lluvia eso creo que es buena idea que hagamos que llueva vamos a hacer que llueva vale vale a ver como podemos hacer el totem de lluvia si lo puedo hacer directamente necesitaríamos aceite de trufa muy fácil muy barato ¿no? aceite de trufa vale y tenemos ahí una misión que no he completado vale mañana va a llover chicos con el totem de lluvia pero aparte de eso tenemos la misión de entregarle a sebastian una joja cola lo que pasa que no me apetece ir ahora a buscar a sebastian chicos vamos a guardar el cuadro nos vamos a dormir y ya mañana veremos como como solucionamos esto ¿vale? bueno chicos vamos a dormir pero antes de dormir tengo que hacer una cosa esto es la trampa la triquiñuela vais a ver amigos durante la noche mocant ha dado la luz a un bebé de cabra y bueno gente hasta aquí el capítulo de hoy lo vamos a ir dejando ya que llevamos tiempo de sobra espero que os haya gustado si es así como siempre dadle al like y mañana nos vemos con más ¡Chao!